Hoy quiero hacerte el amor mi amor, yo solo te pido tu corazón Mira la que linda estás, ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mira la que linda estás, ay, 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 mi vida yo te quiero amar Hoy quiero hacerte el amor ¡Qué loca! Hoy quiero hacerte el amor mi amor, hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón, yo solo te pido tu corazón Hoy quiero hacerte el amor mi amor, hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón, yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mira la que linda estás Ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mira la que linda estás Desde la música del fruto que nunca Esta noche no me tiramos de sus burros de la camilla Vamos, yo te pido tu corazón, yo solo te pido tu corazón Desde Santa Catalina, Villa Cumbia Hoy quiero hacerte el amor mi amor, hoy quiero hacerte el amor mi amor Tu corazón, yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mira que linda estás Ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mira que linda estás Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Hoy quiero hacerte el amor ¡Quierta! Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mira que linda estás Ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mira que linda estás Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 mira que linda estás Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 ay ¡Gracias!